De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Salud, la situación de escurrimiento de aguas de drenaje que existe en el Callejón de Lazo puede traer un problema de salubridad a los vecinos. José Cruz Flores Caso, coordinador de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, precisó que esta instancia ya acudió al lugar para realizar una verificación. Existe el riesgo de la salud debido al derrame de aguas. Es por ello que nosotros estamos en coordinación con la presidencia para que ellos le den seguimiento. El reporte realizado por esta jurisdicción ya fue girado al Ayuntamiento de Zacatecas que ahora deberá atender esta denuncia y exhortar a las propietarias del domicilio marcado con el número 112 a que permitan el acceso. Procedimos a hacer la verificación sanitaria. Se comisionó un verificador. Llegó, levantó el acta, efectivamente, afuera de la habitación, de la casa habitación. Existen rastros de tiradero de agua. Quisimos entrar a la casa de la persona que está afectando, la cual no nos dio acceso. Por lo cual nosotros levantamos un informe, lo pasamos a la presidencia municipal, emitimos un oficio. En dicha verificación nosotros asentamos que sí existe la evidencia del tiradero de agua. También asentamos en ese acta de que no se nos permitió hacer la visita de verificación. José Cruz Flores puntualizó que en la visita del 12 de julio, el verificador no notó en su entrevista con la propietaria que esta no estuviera en un completo dominio de sus facultades mentales, como aseguran versiones de algunos vecinos. Sin embargo, señaló que será la alcaldía la que concrete la solución de dicho escurrimiento. Por último, recordó a la población en general que en la avenida González Ortega existe un módulo de atención para reportes de riesgos en salubridad. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.